Y lo han de ver y de reconocer en cada una de las obras que el maestro Antú en Chiapas, en México y en el mundo ha estado representando. El maestro tiene la cualidad y tiene esa desatilidad de representar culturalmente, artísticamente, parte del patrimonio de los chiapanicos como es la cultura mágica. Y en este año 2012, que es un año importante para esta cultura, no nada más en México, sino Centroamérica y Sudamérica, en donde esta cultura milenaria y presentar ha dejado sus huellas. Agradezco la presencia de la licenciada Patricia Luna Burguete y un saludo al señor Presidente Municipal, por favor. Agradezco también la presencia del señor Alain Basair Rodríguez, en representación del ingeniero Roberto Domínguez Castellanos de la Unicash. Agradezco la presencia de artistas, de creadores. La presencia de Marco Turra en este evento es muy importante, puesto que ha sido un entusiasta, promotor, no nada más de las artes y la cultura de Chiapas, sino en especial de la cultura y el arte del maestro Antú en Póptom. Agradezco también la presencia de Charly Bonita, otra persona que es apasionada del arte, promotora, incansable de artistas nobles chapanecos, de la grabadora, amiga también, la maestra Sandra Díez. Y espero que este acto lo compartan ustedes con sus familiares y amigos y que me inviten a los que ustedes conozcan a que vengan y admiren este lugar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Aplausos.